Está a punto de iniciar el informativo más completo de la tarde con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Casi a la mitad del mes de noviembre se está sintiendo ya mucho frío aquí en el estado de Sonora, así como rachas de viento, todo, todo por un frente frío que cruza en estos momentos el estado de Sonora. Y se está anunciando una nueva ruta Hermosillo-Monterrey, Monterrey-Hermosillo, claro, todo esto buscando una mejor industria sin chimeneas, que es el turismo. Se revelan panistas sonorenses por el método de selección de dirigente del Partido Acción Nacional. Aseguran cargamentos de más de 140 kilos de metanfetamina aquí en el estado de Sonora. Y bueno, ¿recuerda usted la manifestación fuera de una escuela donde un individuo le echó el carro encima a los manifestantes? Bueno, la Secretaría de Educación y Cultura ya atendió la exigencia a origen de esa manifestación. Allá en la Ciudad de México, Soledad Durazo, nuestra compañera recibe el Premio Nacional de Periodismo. Y en Palacio Nacional, Omar García Harfuch dice, no se va a suspender la expo ganadera en el estado de Sinaloa. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. De primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México. Y para todo el mundo, son las noticias de primera mano. Obligados, siempre nos sentimos obligados, pero también nos hemos acostumbrado a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y desde luego aquí, en el estado de Sonora. Usted nos ve de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles, anotando así, TV de Primera Plana. Y en todas las redes sociales, TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en arroba R Quirín. Ahí también estamos en vivo, ¿sí? Y también en vivo en arroba TV de Primera Plana. Hoy es martes 12 de noviembre, martes 12 de noviembre del año 2024. Esto tradicionalmente, pues, era con mayor promoción el día del cartero. Vaya, pero con la presencia de las redes sociales, WhatsApp y la facilidad del teléfono, pues, las cartas, pues, prácticamente han desaparecido, excepto cuando se envían documentos y esas cosas, ¿no? Pero 12 de noviembre siempre había sido y sigue siendo, ¿sí? El día del cartero. Hoy es martes 12 de noviembre, le digo, es el día número 317 de este año al que le restan ya 49 días. Y faltan 42 días para la Navidad, ya 42 días para la Navidad, ¿sí? Un mes, 12 días. Bueno, el calendario del más antiguo Galvano dice que es día de San Josafat. Será también Josafat. Bueno, Josafat, estamos en México. Josafat. También hoy Nilo, Aurelio, René, Renato. Bueno, pues, muchas felicidades a ustedes, sí, que están celebrando hoy su onomástico, que están de fiesta, a las y los cumpleaños del día. Pues, desde este espacio, una calurosa felicitación a usted también, que tiene un motivo especial que festejar en este martes, martes 12 de noviembre del año 2024. En la información, déjeme decirle, una nueva ruta entre Hermosillo y Monterrey se inauguró en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira, con la cual se busca detonar la competitividad y el turismo aquí, en el estado de Sonora. Roberto Gradillas Pineda, que es el secretario de Economía y Turismo de Sonora, contó que el lanzamiento de esta nueva línea inició alrededor de hace dos meses, dos, tres meses, sí, cuando recibieron a los directivos y altos mandos de la aerolínea. El funcionario estatal señaló que esta ruta ofrecerá dos viajes los siete días de la semana, permitirá conectarse al gran mercado que hay en Nuevo León, de parte de los sonorenses, pero también seguir conectando con universidades para estudiantes. Bueno, si es que hay, yo me atrevo a decir, cientos de estudiantes sonorenses en Monterrey. Por su lado, Nancy Galaviz, que es la gerente de ventas y desarrollo de mercados de Volaris, externo está muy contenta de formar parte de este plan de crecimiento que conecta dos regiones del norte. La representante de Volaris señaló que se está apostando al crecimiento y se está colaborando muy de cerca con el gobierno del Estado de Sonora y específicamente con su Secretaría de Turismo para seguir aprovechando una excelente relación de negocios. Déjeme decirle que también hay vuelo Ciudad Obregón-Monterrey, eh, Monterrey-Ciudad Obregón. O sea, por conexiones a Nuevo León, a la Ciudad de México y a Guadalajara, creo que no paramos. Por eso, simple y sencillamente no paramos. Ayer por la tarde trascendió esta, reunió en este encuentro entre el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El gobernador habló con la primera mandataria de la nación sobre avances del sistema de salud, IMSS-Bienestar aquí en el Estado de Sonora, asegurando tenemos muy buenos resultados, así lo dijo el gobernador. Hemos conseguido avances importantes en Sonora, particularmente la rehabilitación de las instalaciones de salud. Hemos ampliado el personal, eh, traemos en construcción, dijo, el hospital del Seguro Social en Navojoa. Estamos por concluir el hospital IMSS-Bienestar en Bicam. También traemos el proyecto del hospital IMSS-Régimen Ordinario en Guaymas y San Luis de Río Colorado. Estos proyectos, pues ya, ya se han echado a volar y están avanzando, dijo el mandatario sonorense. Asegura además que regresará Sonora con buenas noticias y que continuará trabajando con el gobierno federal para asegurar servicios de salud de calidad aquí para los sonorenses. También, un dato más, un dato adicional, dijo que por toda esta obra, por toda la infraestructura que se ha colocado y las contrataciones del personal y equipamiento de hospitales, se han invertido alrededor de 2 mil millones de pesos hasta este momento. Y hace un momento lo recordaba a usted, pues esta manifestación que trascendió el día de ayer, le presentamos también las imágenes de una manifestación de los padres de familia de la primaria José María Leiva, de aquí del Poniente Hermosillo, que además, bueno, los padres de familia estaban exigiendo atención, atención de la Secretaría de Educación y Cultura porque ya tenían varios días sin luz eléctrica, ¿sí?, en el plantel. Pero los padres de familia se encontraron con un hombre, ¿sí?, impaciente y por demás irresponsable que pidió, pidió cruzar por esa calle que estaba bloqueada y les echó el carro encima. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero lo que sí ocurrió, ¿sí? Ah, bueno, además el tipo fue detenido, ¿sí?, fue detenido por la policía, que no se olvide eso. Bueno, pero estudiantes de la primaria José María Leiva y Hermosillo regresarán a clases mañana, mañana miércoles ya, 13 de este noviembre, luego de una fumigación y la reinstalación del cabreado eléctrico, justo como exigían los padres de familia en su manifestación de ayer. El director del turno matutino, José Luis Irving, dijo que desde el día de ayer está trabajando en el plantel y los ingenieros de la Secretaría de Educación y Cultura, vaya, pues, tuvo que darse, pues, no solamente esa manifestación, sino trascender más la manifestación con la noticia del incidente, para que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, atendiera esa exigencia. Pregunta sobre la mesa. ¿Hubiera atendido de esa manera tan inmediata la SEC, la exigencia de los padres, si no se hubiera dado el incidente? Bueno, es una pregunta sobre la mesa. Habría que confiar y decir que sí, si hubiera atendido de manera por demás inmediata. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Y es que, bueno, Antier se eligió, ¿sí?, por una abrumadora mayoría de militantes del PAN, que participaron poco más del 40% del total y eligió a Jorge Romero como nuevo dirigente nacional del PAN. Se vendrán de inmediato también las elecciones en los estados de la República. Bueno, el hecho es que aquí panistas de Sonora, pues, están en rebeldía. Tony López, te escucho. Muy buena tarde. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y a la audiencia. Informarles que un grupo de militantes del Partido Acción Nacional en Sonora promovieron un juicio por la protección de sus derechos políticos y electorales luego de que el Comité Directivo Estatal del Partido definiera la designación como método de elección para la próxima dirigencia. A nombre de los panistas inconformes, Bruno Cházaro León calificó como autoritarias las decisiones de la gestión actual de la Albiazul. Escuchemos parte de lo que dijo. Un juicio para la protección de los derechos políticos y ciudadanos que tenemos todos y todas como mexicanos. volvimos a presentar este juicio con la intención de que la dirigencia escuche, hacerle un llamado enérgico al dirigente Gildardo Real, a que sea demócrata. Castillo Peraza decía, la democracia no es un peligro, es una oportunidad. No debiera de ser en acción nacional una cuestión a debate, el estar empoderando a su militancia con voz y sobre todo con voto. También externó que la queja de cientos de militantes es en el sentido de que el método sea democrático y que no se incurra en prácticas unilaterales. Actualmente mencionar que el padrón de militantes del partido es de alrededor de 8 mil panistas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, gracias Tony López Moreno. Vaya la nueva generación con este Bruno Cházaro, ¿no? Es la nueva generación de panistas, ¿sí? Levantando la mano y diciendo, hey, ya no sigan con los mismos métodos tradicionales, hombre, déjenos participar. Bueno, a ver si no está arando en el desierto este muchacho. Esta mañana un frío, un frío amanecer aquí en el estado de Sonora, pero también se espera mucho frío en la noche, ¿sí? Afectando especialmente a las zonas montañosas, ¿cuál debe, no? Del norte y oriente de Sonora, donde las temperaturas mínimas podrían descender hasta menos 5 grados centígrados. Esto ya es helada y pudiera también, pues, caer nieve, ¿sí? Estamos hablando del norte, sobre todo en la sierra, ¿sí? En el oriente del estado de Sonora. A ver, bueno, esto ya se había anunciado por la Comisión Nacional del Agua. Una mujer de 31 años, identificada como María Guadalupe, fue arrestada en Hermosillo por agresión a un servidor público, daños al municipio y conducción bajo los efectos del alcohol. Esta mujer, María Guadalupe, pues, estaba alterada porque se le habían pasado las copas. Fue detenida, fue llevada a los separados de policía, ahí agredió a un policía, ¿sí? Y además empezó a tirar cosas y a golpear los escritorios, en fin. Todo lo que hace, todo lo que hace el alcohol. Hablando de esto, hablando de este tema de tránsito y de los responsables que somos, en el estado de Sonora es crucial, dice aquí, respetar las señales de tránsito, en particular las indicaciones del semáforo amarillo. Ya que ignorarlo puede resultar en multas de diferentes montos. De acuerdo con la ley de ingresos del ayuntamiento, los conductores que no respetan la luz amarilla del semáforo pueden ser sancionados con una multa de 10 a 20 unidades de medida de actualización. UMA, los llamados UMAs, ¿de qué estamos hablando, sí? Una UMA, sí, equivale a 185 pesos. No, entonces va a estar alta la multa. ¿Qué significa respetar el amarillo? Que cuando uno detecta el semáforo en color amarillo debe de frenar. Es lo que debiera de suceder. Debiera de frenar, pero aquí lo que hacemos es que nos encontramos con el amarillo y le aplastamos para pasar lo más rápido posible. Y esa también es otra razón de accidentes en la ciudad. Gerardo Moreno, resulta que el INE, pues, tiene miles de credencial de electores pendientes por entregar. Te escucho, Gerardo Moreno. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, maestro Ruiz Quirín? Qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Le platico que el Instituto Nacional Electoral informó que en Sonora se tienen casi 144 mil credenciales para votar que están por vencer el próximo 1 de enero y que ya no podrán ser utilizadas para realizar ningún trámite. Arónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva del INE en Sonora, precisó que todas las credenciales tienen una vigencia de 10 años, por lo que ya se tiene un acumulado importante que vencerán este mismo diciembre. En Sonora exactamente son 143 mil 868 credenciales para votar que perderán vigencia el 1 de enero del 2025, pero también se tienen pendientes un total de 27 mil 543 credenciales ya vencidas del año 2023 y hay un acumulado de 90 mil 551 credenciales que perdieron vigencia entre el 2015 y el 2022. Sandoval Castañeda aclaró que la credencial para votar es necesaria que esté vigente para realizar trámites bancarios en instituciones financieras y gubernamentales, por eso la importancia de tenerla vigente. La invitación es acudir con tiempo a los módulos del INE para que no se les pase el plazo para cumplir con este requisito. Solamente se requiere un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, un acta de nacimiento original y la credencial que está vencida o por vencer. En el nocillo maestro se tienen tres módulos fijos en el edificio del INE de la Colonia Las Quintas, en el pabellón Misiones en la Colonia Viñedos y en la Plaza Manantiales, ubicada por el Solidaridad pasando el progreso hacia el norte. Abren de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se puede poner cita a través de internet. Ese es el reporte maestro. Muy buenas tardes. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora a tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud Sonora, tierra de oportunidades. En el Ayuntamiento de Hermosillo, seguimos con las promociones. Si tienes algún adeudo de predial, regístrate en hermosillo.gov.mx o vía WhatsApp al 662-347-4870 para participar en la ruleta del descuento. Al girarla, podrás obtener hasta un 80% de descuento en multas y recargos de predial. ¡Anímate! Ahora, cumplir es más fácil. Con tu apoyo, Hermosillo crece. Válido hasta el 14 de noviembre. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando, segundo a segundo. En primera plana, avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es el Semanario Sonora. Edición digital. Continuamos con más noticias de primera mano. Como cada martes, como cada martes le agradezco a Juan Jaime Sánchez Mesa, analista político, que esté presente en este espacio. Muy buena tarde. Antes de darte el uso de la palabra, quisiera que viéramos esta imagen, este video de unas declaraciones del diputado Omar del Valle Colosio, que es el presidente de la Comisión de Agua en el Congreso del Estado. Porque la sequía está ya llegando al problema del agua potable en el Estado. A ver, vamos a ver esto. Lo más importante es acompañar a los municipios en la atención o las gestiones que están haciendo de diferente forma. Cada municipio tiene necesidades distintas y se han acercado los presidentes municipales a diferentes comisiones. No solamente a la parte de agua, sino también a comisiones de asuntos municipales, de presupuestos de asuntos municipales, a la propia Comisión de Hacienda. Pero particularmente el acercamiento por una solución en materia de presupuestales con el gobierno del Estado, quien a través de distintas dependencias está, y la Secretaría de Gobierno entendemos que están atendiendo los temas, tanto Naco y Chico, como el tema también de Benjamín Gil, que hubo un caso. Y obviamente en el tema del sur del Estado, la Secretaría Zagarpa, la Secretaría Celida López, está en coordinación con el Ejecutivo, desde luego, y el Gobierno Federal para la atención del pueblo. ¿Qué es lo más importante es acompañar a los municipios? A ver, a ver, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Corresponde la cuestión presupuestal y atender directamente el problema, pues, de la ausencia del vital líquido en algunas regiones, pues, evidentemente al gobernador. Sí, está hablando de la Secretaría de Gobierno, está hablando de la Zagarpa, el diputado del Valle Colosio, presidente de la Comisión de Agua. Y si alguien sabe del tema, pues, es Juan Jaime. Adelante. Gracias. Sí, mira, a mí me parece que este tipo de problemas como el que se presentó en Naco y Chico, debe darnos la oportunidad y es importante, no se refirió a esto el diputado que estábamos escuchando, pero a mi juicio es importante que los diputados que tienen en sus manos la posibilidad de introducir reformas a las leyes locales, entre otras a la Ley de Agua del Estado, se convencieron de una situación a mí y en eso quiero hacer consistir mi opinión. De acuerdo con la Ley de Agua del Estado, todos los municipios parecería que son iguales, parecería que todos tienen las mismas capacidades, parecería que todos tienen, y cuando hablo de capacidades, hablo de capacidades presupuestales y financieras, capacidades en materia técnica y capacidades en materia de recursos humanos. Cuando sabemos que eso no es cierto, lamentablemente la Ley de Agua del Estado, y debo reconocer personalmente, y esto no tiene la mayor importancia, no ese es el propósito de mi comentario, pero hago un mea culpa. Yo participé, yo encabecé un grupo de abogados que participamos en la elaboración de esta ley, y hay una deficiencia de carácter estructural a mi juicio en la ley, que es que la ley considera que todos los municipios están en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? De acuerdo con la ley, los organismos operadores municipales de los sistemas de agua potable deben integrarse de una manera determinada, debe de contar con una junta de gobierno, en función de que son organismos descentralizados de la administración municipal. No hay ningún caso en Sonora en donde el ayuntamiento disponga de qué manera quiere prestar el servicio. Simplemente está previsto en la ley que lo haga en forma descentralizada. Ahora, y el asunto es que no todos los municipios, como evidentemente resulta, conocemos el caso de Nácor y Chico, y podemos conocer accidentalmente cualquier otro caso, porque nos enteramos periodísticamente, de manera, a través de los medios de comunicación, por qué hace crisis el problema. Es decir, hay simplemente que la comunidad voltea a ver un asunto, se entera de él, porque ya llegó a un momento de crisis. ¿En qué consiste la crisis? Que simplemente no llega el agua a las casas de los usuarios. Se quedaron sin beber, sin la posibilidad de beber agua. Ok, muy bien. Así es. Y sus consecuencias. Así es. Así es. Así es. Y entonces aparece lógicamente, y qué bueno que lo haga, porque no parecería que hubiera manera de resolverlo de otra manera, por lo menos no de resolverlo, sobrepasar la crisis. Interviene el gobierno del estado, que tiene las capacidades fundamentalmente de carácter económico, las posibilidades económicas de salir en auxilio de ese municipio, para resolver el problema puntual que se ha presentado con motivo de lo que sea, porque se quemó la bomba, porque el pozo hay que perforar más, hay que introducir la perforación más. Hay que decir una cosa, no está obligado legalmente el gobierno del estado. Qué bueno que lo hace. Pero su comentario está diciendo que Nacorichico no tiene la capacidad económica para arreglar el asunto. Bueno, es evidente que hay una serie de municipios, un conjunto de más de 10, 15 o quizá 20 municipios que no tienen esa capacidad. No es raro que en las giras que el gobierno del estado, ya sea directamente encabezado por el gobernador o por cualesquiera otro funcionario vinculado con este asunto, surja la petición, a veces el reclamo, la solicitud de atender el problema del pozo. Y es habitual que entre la Comisión Estatal del Agua y los organismos operadores a nivel municipal haya un ir y venir de técnicos. A ver, ingeniero, vete para allá, llévate la bomba, vamos a arreglarla, etcétera. ¿Qué es lo que está reflejando esto? Que hay una deficiencia de carácter estructural que debe de atacarse. ¿Cuál es ese problema de carácter estructural? Que los municipios de determinado tamaño, los pequeños municipios, yo englobaría en estos a los que tienen un padrón de usuarios que no supera, digamos, los 2.000 o los 3.000 o los 5.000. Esos municipios no tienen la forma de resolver directamente. Es risible que están obligados a celebrar sesiones de la Junta de Gobierno cada mes. Cuando la Junta de Gobierno se supone que se integra por el presidente municipal, por el director de obras públicas, por el director del organismo operador, por representante del Estado, un representante de la Conagua, a veces no hay ni siquiera funcionarios. Hay un individuo que va y prende la bomba en la mañana. ¿Cuál director de obras públicas? ¿Cuál director de esto? ¿Cuál junta de gobierno? No hay nada. Hay un sujeto que tiene la responsabilidad porque le pagan un dinero. Entiendo que hay una inequidad ahí y una falta de estructuración. ¿Cuál sería la sugerencia? La sugerencia es que los diputados del Congreso del Estado entren al estudio de la situación esta y determinen en conjunción. Hay un instituto, no sé cómo se llama, un centro de estudios municipales. Infórmense a través de los datos de Hacienda, a través de los datos de este organismo de desarrollo municipal y platiquen y convengan con los alcaldes, quizá por regiones, el río Sonora, el río Altar, etcétera. ¿Cuáles están verdaderamente en condiciones de prestar el servicio? Es una irresponsabilidad. ¿Qué alcaldes pueden, en función de sus capacidades, garantizar, como dice la Constitución mexicana y la del Estado de Sonora y la Ley de Agua del Estado, la prestación del servicio? Bueno, entonces, ¿y qué hay que modificar? ¿Eh? ¿En la Ley de Agua? ¿Qué hay que modificar? Que, a mí, yo tengo una sugerencia. Sí. Esa sugerencia es que en aquellos casos en que el análisis que haga el Congreso, análisis global de la situación, encuentre que materialmente es imposible que ese municipio, que esa administración municipal del municipio que tú quieras, de Nacurichico, vuelvo a poner el ejemplo, no tiene las capacidades para resolver el asunto, el gobierno del Estado se haga cargo de la administración, no de hacerle al bombero, de estar interviniendo cuando el asunto hace crisis. Debe garantizarse la regularidad, la continuidad del servicio a la población. ¿Y tú crees que los presidentes municipales tendrán la suficiente responsabilidad o serán lo suficientemente irresponsables como para tenerse? Yo creo... No puedo. Que me ayude el gobernador. Yo me cruzo de brazos. Sí, 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 sí. Ese es el camino que se ha seguido. Por eso yo la solución o la manera de enfocar el asunto a mi juicio sería lo siguiente. Y no estaría inventando nada. Esto ya ocurrió en el pasado. Que el Congreso del Estado determine, porque tiene facultades de acuerdo con la ley de agua del Estado, el municipio X, no voy a poner cuál, no está en condiciones de garantizar el suministro a la población del servicio más importante del que depende la vida, la salud, la sobrevivencia de una comunidad. Y por ende, se le solicita al gobierno del Estado la creación de un organismo de administración de las comunidades rurales y que el Estado se haga cargo. Existió en el pasado, yo no recuerdo si era gobernador Samuel Ocaña, el doctor Samuel Ocaña, existió una dependencia del gobierno del Estado, no como la Comisión Estatal del Agua. Que la Comisión Estatal del Agua, pues tú ves qué funciones tiene y le rascas y le rascas y no encuentras una función ejecutiva. Es cierto que es el conducto al que acuden los alcaldes, porque ahí están los técnicos, ahí están. Pero es como el Departamento de Bomberos, vamos a generarle a los municipios la capacidad. No la tienes. Bueno, que el gobierno del Estado entre a asumir directamente, lo está haciendo a través de un organismo que se cree la Comisión Estatal de Atención o el Servicio Público Rural del Agua Potable. Habría una crítica respecto a que los tiempos no son para generar más burocracia. La idea no es mala, pero podría juntarse a la Comisión Estatal del Agua como una función, pero mandatada por la Constitución local. No, tendría que estar... No, no es necesario recudir la Constitución con la Ley de Agua del Estado que se reforme y se establezcan qué condiciones debe haber para que un municipio sea capaz de cumplir con el mandato constitucional de Pestalo. Que sea capaz, que cuente con los recursos, que cuente con el personal, que cuente con la infraestructura para garantizar... Es decir, estamos hablando de garantizar el servicio de agua potable. No puede ser, a mi juicio, que el gobierno del Estado, que hace bien al actuar de esa manera, pero que esté operando como un bombero que entre en auxilio cuando el asunto ya hizo crisis. Hay un programa, hay un plan hídrico en el Estado. Lamentablemente, el plan hídrico estatal no se ocupó de ese rubro tan importante como en la prestación del servicio público de agua que, como digo, en Sonora, salvo los casos de Guaymas, en Palma y Cananea, está en manos de los alcaldes, está en manos de las administraciones municipales que muchas veces no alcanzan ni para pagarle más de un policía. Sí, pero primero, el Congreso del Estado sí debe aquí actuar porque debe hacerse una modificación en la ley de agua del Estado de Sonora. Y eso puede mandatar a la Comisión Estatal del Agua a crear esa dirección, esa comisión. Sí, pero para que la responsabilidad sea de ellos. Y probablemente establecer a través porque la ley contempla que puedan celebrarse un convenio. Bueno, que en esos convenios entre el gobierno del Estado y los municipios se establezca una periodicidad. Yo voy a ir allá, te voy a capacitar, vamos a fijar una tarifa, vamos a vigilar que la gente pague el agua y a lo mejor a la vuelta de dos, tres años fortalezco tus capacidades institucionales para poder asumir el compromiso y ahora sí garantizarle a la educación de servicio. En un Estado... Cualquiera que sea, pero la situación esta no es el caso de Hermosillo. La buena sugerencia, sí, sí, correcto. Por ejemplo, el organismo de Hermosillo no genera los recursos. Pero voy a esto, pues, voy a esto. Pero tiene al alcalde que puede meterle lana. Hay sequía, hay crisis. Así es, razón de más. Si no hay agua suficiente en varias regiones del Estado de Sonora, no se puede suponer que los pueblos más alejados y más pequeños y por lo tanto más pobres ya tienen solucionado el problema. El problema... Eso también es referencia a lo que está diciendo. El problema puede ser que alcance hoy día, por esas circunstancias que acabas de mencionar, un nivel de gravedad mayor. Pero esto que estoy diciendo no es un problema reciente. Esto existe desde hace años. La incapacidad de los municipios... Pero yo no recuerdo alguna ocasión en que un pueblo se haya quedado sin agua potable. Bueno. Sí, lo de Naco Rixico fue nota, fue noticia. Claro, es una situación extrema. Porque inclusive los nacosarenses... Que viven aquí, se movilizaron. Se movilizaron y, bueno, a juntar, a reunir agua, sí, garrafones, para llevar a su pueblo. Es una cosa que, digo, es encomiable que la población residente, o digo, originaria de esa región, pues entre en auxilio de su tierra natal. Qué bueno. Pero bueno, eso, pues, no significa nada, no tiene la mayor trascendencia, salvo el hecho mismo de ir a resolver un problema puntual. Pero eso no resolvió el problema. Yo estoy seguro, no me consta, pero no tengo ninguna duda de que el gobierno del estado entró al quite y mandó gente. Y se llevaron equipo y hicieron lo que había que hacer, porque cuentan con el personal para eso. A mi juicio, debe de valorarse qué municipios están efectivamente. No es el asunto del pavimento, no es el asunto de la conservación de parques y jardines, no es el asunto de la semaforización. Es el asunto de la sobrevivencia de una comunidad y de la capacidad de apoyar el desarrollo de esa comunidad. Si no hay agua, no hay nada. Buen punto. Bueno. Ojalá y el Congreso del Estado, pero particularmente Omar del Valle de Colosio, que es el presidente de la Comisión de Agua, ponga sobre la mesa en la agenda este punto, esta sugerencia. Por lo menos. Y lo traten, lo debatan, lo lleven a redactar y a votar, porque lo que dijo ahora fue que simplemente nomás acompañaban al Ejecutivo y a otras dependencias. Yo creo que, bueno, está muy bien. Porque dijo, nosotros no tenemos recursos. Es cierto, no tiene recursos el Congreso para eso específicamente. No, no es tarea del Congreso. Pero sí la facultad de modificar la ley. Por supuesto que sí. Y hacer concurrir a las instancias, a la federación. La Comisión Nacional del Agua tiene programas de apoyo a los municipios. ¿Cómo puede vincularse la responsabilidad de la federación, del Estado y de los municipios en el problema número uno del Estado? Y, claro, lo tenemos en Hermosillo, pero aquí tenemos una alcaldía poderosa, digo, comparativamente con... No, es lo mismo ocurre en el KGM, pues, sin abojó, en Guaymas. Los grandes municipios tienen el problema, pero lo pueden solucionar. El Estado está resolviendo el problema. Ahí directamente lo está haciendo. Lo está haciendo con funcionarios estatales resolviendo el problema del agua y pagando 40 o 50 millones de pesos. ¿Qué falta aquí? ¿Visión o voluntad? No, yo lo que creo es reconocimiento de la magnitud del problema. Y otra cosa, hay algo que le hizo mucho daño a México. El discurso municipalista está plagado de demagogia. Es difícil que un diputado piense en restarle atribuciones a un municipio porque no habrá político grillo que salga con el discurso de que no se va a debilitar las capacidades institucionales del municipio. Están debilitados, están en la ruina, están en los huesos. Entonces, el discurso municipalista es muy demagogizable. ¿Por qué? Porque es toda una época del desarrollo de la administración pública en México. Reconozcamos que no podemos juzgar con el mismo rasero a San Pedro de la Cueva o a Naco Orichico y a Hermosillo. Pero, ¿cómo es posible que la ley los trate igual? Tiene que hacer las diferenciaciones. Y seguramente ahora ya se acerca de diciembre para una fila, como siempre, de alcaldesas. Para la guinaldo, para la... Pidiendo que les adelanten participaciones para la guinaldo. El Congreso del Estado me parece que debe abrir la discusión a esto. Es el espacio natural. ¿Cuánto hace que terminaron su campaña? ¿Seis, ocho meses? ¿A cuántos de los que están ahí sentados esperando a que les manden las iniciativas recogieron de estas comunidades el reclamo de que no tienen... Seguramente sí, pero ya están sentados. Que saquen sus hojas de campaña. La recopilación de reclamos y peticiones de campaña. Gracias, como siempre. Juan Jaime Sánchez Mesa, realista político. Sí, regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market. Lo mejor en tecnología. El cáncer de mamá detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora. Tierra de oportunidades. En el Ayuntamiento de Hermosillo, seguimos con las promociones. Si tienes algún adeudo de predial, regístrate en hermosillo.gov.mx o vía WhatsApp al 662-347-4870 para participar en la ruleta del descuento. Al girarla, podrás obtener hasta un 80% de descuento en multas y recargos de predial. ¡Anímate! Ahora, cumplir es más fácil. Con tu apoyo, Hermosillo crece. Válido hasta el 14 de noviembre. Aplica en restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando. Segundo a segundo. En primera plana. Avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana. Edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es el Semanario Sonora. Edición digital. Continuamos con más noticias de primera mano. Pues se está llevando todo un procedimiento para establecer la presidencia. Y así designar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si la presidenta de los últimos cuatro años, Rosario Piedra Ibarra, pues quiere repetir en ese cargo. A pesar de que de una lista de aspirantes ella fue la peor evaluada. Bueno, el senador Saúl Monreal prácticamente estableció con sus declaraciones esta mañana la consigna de Morena respecto a Rosario Piedra. Vamos a escuchar esto que dijo Saúl Monreal. Ahorita está el análisis. La gran mayoría no ve mal la reflexión. Estamos en espera. Vamos a trabajar lo que se está ahorita incluso analizando entre todos los senadores. ¿Cuál es el propósito finalmente? Que todo el grupo perlambular hayamos en unidad junto con los aliados. para que se logre esta mayoría calificada. Aunque sea la peor. Pues mire, yo lo que estamos analizando es eso. Son los resultados, lo que ha dado, lo que se ha trabajado. Yo lo dije en su momento. También habrá puntos de vista diferentes. Pero lo importante es incluso las recomendaciones que han hecho. La de ellas a poco. Digo, todo eso se está analizando. Trasladen este escenario al momento en que algún juez, algún magistrado o algún ministro de la Corte pues tenga que decidir entre la aplicación de la ley, entre hacer valer la Constitución y una consigna política. ¿Por dónde se irá ese juez, ese magistrado, ese ministro electo por voto popular? Usted saque sus propias conclusiones. Entonces, el Universal también confirmó, vaya, esta información. La bancada de Morena y sus aliados apoyarán la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuentes de la propia Cuarta Transformación confirmaron al Universal que durante la reunión previo del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado se informó que la decisión de los liderazgos de la bancada es respaldar a Rosario Piedra y Barra para que se mantenga durante los próximos cinco años en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿De quién será la recomendación para Rosario, a pesar de ser el peor perfil que sigue adelante? ¿Será de López Obrador o será de Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Sin duda alguna es lo mismo. Bueno, la mañana de este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en compañía de integrantes de su gabinete y empresarios, firmaron en el Palacio Nacional el paquete contra la inflación y la carestía, el cual busca ponerle un freno a la inflación a través de muchas acciones. Se pretende que la canasta básica que ya rebasa los mil pesos, la canasta básica no pase de 910 pesos, pero es un reconocimiento expreso sin duda alguna de la alta inflación en nuestro país en los últimos meses. Pues así, así las cosas. También déjeme decirle que el Grupo México se ha consolidado como un referente industrial nacional por su aporte al aumento y diversificación de las ventas de productos y servicios nacionales, esto hacia el extranjero, las exportaciones. Después, las operaciones mineras Buenavista del cobre y la caridad integran el modelo de una cadena de valor que abarca desde la minería hasta los procesos de fundición, refinación y producción de semi-manufacturas por parte del Grupo México para obtener este reconocimiento, es decir, el Premio Nacional de Exportación de la Secretaría de Economía. Sí, ambas empresas participaron en un proceso de exhaustivo recabado de información y visitas a las unidades por parte del Consejo Consultivo de Evaluación. Bueno, es la empresa minera más grande del país con un reconocimiento especial. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, esta mañana de martes en Palacio Nacional, en la llamada Mañanera del Pueblo. Bueno, los martes será dedicado a informar por parte de la Secretaría de Seguridad y el titular, como le digo, esta mañana apareció. Pero un tema toral, vaya, fue este anuncio que se hizo en Sinaloa de suspender, de cancelar, ¿sí? La Expo GAN Sinaloa, luego de que aparecieron unas mantas, ¿sí? Firmadas por bandas delincuenciales donde se exigía que se cancelara, que se suspendiera esta Expo GAN. Bueno, el señor García Harfuch anunció esto esta mañana. A ver. Pues no se va a suspender la feria, dime a narcomantas, pues bueno, como sabemos los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, etcétera, pero no, la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad. Bueno, pues, sin duda alguna está puesto un reto esto de parte del gobierno federal, ¿sí? Ojalá y efectivamente se dé una eficacia en ese operativo especial de seguridad ante esta Expo GAN Sinaloa, donde pues asistirán miles de personas, sin duda alguna. Otros no lo harán por temor, pero una mayoría estará presente en esta Expo GAN, siempre una fiesta popular, como lo es la Expo GAN aquí también anual en el estado de Sonora. Ojalá y no haya una mayor consecuencia, pero es un buen reto, ¿sí? De parte del gobierno federal que le está diciendo a la delincuencia, al crimen organizado, ¡Ey! Tú no mandas, mando yo. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. También Omar García Harfuch esta mañana dio un informe de logros, de avances en los programas de seguridad pública en el país y entre otras cosas informó acerca de grandes de comercios de droga aquí en el estado de Sonora. Vamos a escucharlo. En el estado de Sonora, San Luis, Río, Colorado, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre con 936 kilogramos de cocaína ocultos en un tractocamión. En el mismo municipio, también la Secretaría de la Defensa Nacional, al realizar actividades de seguridad y vigilancia, detuvieron a una persona más que transportaba 453 kilos de cocaína. En el municipio de Altar, elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado catearon cuatro inmuebles donde fueron detenidas siete personas y se aseguraron ametralladoras, armas largas, armas cortas, cuatro vehículos con blindaje artesanal, equipo táctico y máquinas para contar billetes. Bueno, también el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana habló de este caso, de la violencia extrema, pues, en el estado de Guerrero. Se recordó el asesinato y decapitación del presidente municipal electo allá en Chilpancingo. Se habló también del asesinato de 11 moradores de un pueblo serrano, comerciantes ellos de 11, dos mujeres y dos menores. El secretario vinculó la masacre, además, en el bar Cantaritos de Querétaro, a la rivalidad que hay de dos grupos delictivos. Destacó que esta rivalidad es entre facciones del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. García Harfuch abundó que sujetos armados que abrieron fuego en el bar llegaron preguntando por una persona de nombre Fernando, entraron al sitio y dispararon a quemarropa. El titular de la Secretaría de Seguridad indicó que este martes se reuniría con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, para tratar este tema. Hay avances en la investigación y les mantendremos informados. La rivalidad entre bandas delincuenciales extreman la violencia en una entidad tan violenta como es el estado de Guerrero. En un total descontrol. Bueno, antes de pasar al resumen informativo, queremos desde este espacio enviar nuestra calurosa felicitación y nuestro reconocimiento a nuestra compañera periodista Soledad Barceló Durazo, que esta mañana allá en la Ciudad de México recibió el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria, como periodista, una trayectoria que ya supera los 25 años. Este Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria ha sido otorgado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el marco establecido para hacer esta entrega fue la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Desde luego aquí en TVD Primera Plana, de donde es integrante, es compañera Soledad Durazo, reciba pues una muy calurosa felicitación y un reconocimiento a su destacado trabajo dentro del periodismo aquí en el Estado de Sonora. Vamos al resumen informativo de primera mano. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. Panistas de Sonora promueven juicio luego de que el Comité Directivo de Acción Nacional definiera la designación como método para elegir al nuevo dirigente. Miren atentos porque están informando que hay 144 mil credenciales del INE en Sonora que están por vencer el próximo 1 de enero. El gobernador Alfonso Durazo ayer se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y presentaron avances logrados en el programa IMSS Bienestar. Esta mañana, frente a Palacio de Gobierno, un grupo de derechohabientes del INE en Sonora se manifestaron para exigir mejoras en la atención médica. En la nota policíaca, anoche una mujer ebria al volante fue detenida luego de que se pasó un semáforo en rojo. La llevaron a la comandancia y ahí agredió a un oficial. En la carretera Hermosillo-Santana reportan el aseguramiento de un cargamento de más de 140 kilos de metanfetamina que iban ocultos en latas de chiles jalapeños. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, perfila al senador Marco Rubio como su secretario de Estado. Y la periodista Soledad Durazo hoy recibió el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria otorgado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en la Ciudad de México. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana Tu canal Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México Clínica Swan Laser Vision y Spa Dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson Médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente Agenda tu cita al 662-210-9088 Swan Laser Vision y Spa Unidad y Trabajo STIRT En el Ayuntamiento de Hermosillo seguimos con las promociones Si tienes algún adeudo de predial, regístrate en hermosillo.gov.mx O vía WhatsApp al 662-347-4870 Para participar en la ruleta del descuento Al girarla, podrás obtener hasta un 80% de descuento en multas y recargos de predial ¡Anímate! Ahora, cumplir es más fácil Con tu apoyo, Hermosillo crece Válido hasta el 14 de noviembre Aplican restricciones Ayuntamiento de Hermosillo Tvd Primera Plana Búscanos en todas las redes sociales Continuamos con más noticias de primera mano Lastimosamente y con algo de decepción Habría que notar que la dirigencia del PRI, del PAN, como partidos de oposición Pues no entienden que no entienden ¿Sí? Siguen con sus procedimientos de reestructuración Haciendo lo mismo que en años pasados Y siendo dominados totalmente por una sola persona o por un grupo Así lo vimos nuevamente en la elección interna del Partido de Acción Nacional este domingo Donde Jorge Romero ganó la elección con un poco más del 40% Del total del padrón electoral De esta manera, la presidencia de la República y Morena No puede tener una mayor preocupación Pueden caminar tranquilamente y seguir operando esa tremenda maquinaria que tienen Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores Y ese escenario se multiplica en cada una de las entidades federativas Sonora no es la excepción Eso sí, empiezan a salir ciertas inquietudes de militantes que levantan la mano y dicen No estamos de acuerdo, como ocurrió con un joven panista Bruno Cházaro Vamos a ver cuántas manos más se levantan O si van a seguir O si van a seguir De esa manera Estos partidos de oposición con tendencia Lamentablemente a desaparecer Más pronto que tarde Muchas gracias Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias La invitación para el día de mañana Y a miércoles mitad de semana Recuerde las cites a las 2 de la tarde Tiempo del Pacífico Y nos localiza fácilmente anotando así en cualquiera de sus dispositivos TV de primera plana En Camina como siempre gracias a Juan Berrios en la producción A Jorge el Curioso García Aquí en el estudio Y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana Que hace posible este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirín A sus órdenes, muy buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!